Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Prueba de laboratorio que te puede salvar la vida. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo una información que te conviene saber para ti y para tus seres queridos, hay una prueba de laboratorio que te puede salvar la vida y es muy económica, muy fácil y generalmente los planes médicos la incluyen, así que no te costaría prácticamente nada o nada pedirle a tu médico cuando vayas a hacer las pruebas de laboratorio, que vas a verlo periódicamente, cada 6 meses cuando tú vayas a verlo para una revisión que cuando te pida tu prueba de laboratorio, te pida esta prueba que te voy a explicar ahora. Te explico lo que es, fíjate. Es interesante que todo el tiempo estamos hablando de que la obesidad, la obesidad por ejemplo, la obesidad, el exceso de grasa es causada por exceso de glucosa, que es azúcar de la sangre y esa glucosa cuando se mezcla, la obesidad se combina con una hormona que se llama insulina, eso es lo que crea la grasa. La única forma que existe de crear grasa en el cuerpo es combinando glucosa con insulina, porque si tienes insulina sola no vas a poder crear grasa, si tienes glucosa sola tampoco puedes crear grasa, ahora si combinas las dos tienes grasa ¿no? Así que la causa de la obesidad y también la causa de los descontroles en la diabetes siempre son exceso de glucosa, exceso de insulina. O sea, esto es lo que hemos visto todo el tiempo. Ahora, está saliendo investigación moderna que demuestra que el problema más grande, oculto que hay y una prueba que puedes pedir para que te salve la vida es que cuando vayas al médico, tú le pides a tu médico que te dé una prueba de lo que llaman insulina en ayunas. La prueba de insulina en ayunas es una prueba que de hecho prácticamente todos los planes médicos la incluyen, tu médico solamente la tiene que ordenar, o sea que cuando van a hacerte tus exámenes en laboratorio que generalmente vas en ayunas por la mañana tempranito, te miden distintas cosas como la glucosa, la orina o distintas cosas en ayunas, pero en ese momento pueden aprovechar y medirte también la insulina. Es una prueba muy reveladora porque los niveles de insulina reflejan si se está normal o si se está normal y te arriesgas hasta cáncer. Fíjate, los niveles normales de insulina son estos. La insulina se mide en lo que llaman micro, micro unidades por mililitro, son una unidad bien pequeña. La insulina normal va estar realmente, lo que refleja es que la insulina normal va estar entre 2 a 6 micro unidades por mililitro, eso es lo normal ¿ok? Eso sería saludable, no normal, saludable ¿ok? En Estados Unidos con las pruebas que hicieron en toda la población, la gente está dando 10, 11, 12, o sea que por eso hay tanta obesidad y tanto problema porque mientras haya mucha insulina pues hay mucha obesidad, o sea para tú engordar, para tú echar mucha grasa y tapar las arterias y demás necesitas un montón de insulina, pero ¿Qué pasa? La insulina tiene otras funciones. La escena ideal es que tu insulina te dé en el rango de 2 a 6, ahí estás en total salud ¿no? Ahora, ya cuando empiezas a dar 10 o más o yo he visto personas, hace poco vi una persona que me trajo una prueba que se la sugerí que estaba en 24 ¿ok? Cuando esto está en 24, las pruebas lo que han demostrado, los estudios lo que han demostrado es que una persona que está en este rango pues tiene como todo el mundo ciertos riesgos ¿no?, pero ya cuando está en este rango, que ya empieza en el rango de 10 para arriba, ahora tiene más del doble de riesgo de cáncer y de ataques al corazón, pero cuando sube este rango ahora tiene 5 veces más riesgos, o sea que básicamente lo que estamos hablando es que la insulina es una hormona muy necesaria, no hay vida sin insulina, pero cuando está en exceso causa problemas ¿Por qué causa problemas?, te explico, fíjate. La insulina tiene distintas funciones, una de las funciones que tiene la insulina es que reduce, reduce la glucosa, la saca de la sangre que es donde la glucosa puede hacer daño y la mete a la célula, por eso es que la insulina es la que engorda, esa es una función que tiene, muy vital. Ahora, otra función que tiene la insulina es que la insulina retiene sodio, las personas que padecen de alta presión muchas veces tienen una condición de alta presión, porque sin darse cuenta tienen la insulina demasiado alta. Cuando el cuerpo está produciendo demasiada insulina, como el cuerpo le ordena a los riñones que no dejen ir el sodio, ahora le sube la presión, porque el sodio aumenta el volumen de líquido en la sangre y te sube la presión. Así que una de las formas más efectivas que hay de bajar la presión de forma natural sin medicamentos es buscar la forma con la dieta correcta, una dieta baja en carbohidratos, evitando alimentos agresores que te disparan la glucosa y la insulina para que evite la retención de sodio que es lo que te sube la presión. Fíjate que los médicos te hablan de que no comas sodio, pero en verdad es importante que veas si tu cuerpo no está produciendo exceso de insulina en respuesta a algún alimento que estás consumiendo que te dispara la glucosa para arriba y no te está dando ni cuenta ¿no? Y ese es el tema que se maneja con el tema de alimentos agresores. Ahora, la insulina tiene otra cualidad, es que la insulina es anabólica. Si tú eres mujer por ejemplo y en algún momento te han dicho que tienes pólipos en los ovarios, ya tú sabes que tienes exceso de insulina, porque los pólipos en los ovarios en las mujeres, pólipos en los ovarios que son unos recrecimientos de tejido anormal, tipo como casi para empezar, donde empezaría un tumor, esos pólipos en los ovarios vienen por el exceso de insulina, es la única razón para ello ¿no? La insulina es anabólica que obliga a las células a dividirse, o sea que se dividen de 1 para 2, de 2 para 4, o sea que cuando hay presencia de mucha insulina, es entonces que hay un gran riego de cáncer. Se sabe que el cáncer crece rápidamente y se prolifera rápidamente en presencia de la insulina, por eso es que cuando una persona tiene cáncer tratan de evitar todo lo que sea el exceso de insulina, porque la insulina obliga a las células cancerosas a reproducirse, es una hormona anabólica. Entonces, la insulina te sube la presión, la insulina te engorda, la insulina te aumenta dramáticamente el riesgo de cáncer. La insulina es una hormona muy necesaria, pero cuando está en exceso es muy dañina, puede ser causa hasta de cáncer. Así que básicamente cuando tú tienes niveles de insulina altos, ¿Qué estrategia podrías usar? Pues puedes usar, vamos a decir que tú vas a hacerte la prueba y le dices a tu médico, yo quiero que me haga la prueba de insulina en hormona, que vale nada o casi nada y vamos a decir que la prueba por decir algo, no te viene de 2 a 6 microunidades por mililitro, vamos a decir que te llega en 8, te llega en 10, te llega en 15, te llega en 20, uno de esos niveles altos. Pues ¿Qué estrategia puedes usar? La primera estrategia es que tienes que empezar a hacer una dieta 3x1 para que elimines bajes carbohidratos que te están subiendo la glucosa que te obliga entonces a producir mucha insulina. La otra es que tienes que suplementar con cromio. El cromio, por ejemplo el picoloneato de cromio y demás, usando qué sé yo 400 microgramos al día, se ha demostrado que empieza a bajar los niveles de insulina, la resistencia a la insulina. Tienes que suplementar con magnesio, pero también tienes que ver cómo haces para eliminar tus alimentos agresores. Esos alimentos agresores, los alimentos más agresores que existen son el trigo, el arroz y el maíz, nosotros lo llamamos el TAM, trigo, arroz y maíz. Pruébate con un glucómetro, ve los episodios de MetabolismoTV y averigua si hay algún alimento que está disparando la glucosa, porque cualquier alimento que te dispara la glucosa, te va a disparar la insulina, porque el cuerpo reacciona al exceso de glucosa con exceso de insulina. Así que hazte tu prueba de insulina en ayunas. Sálvate la vida, evítate un cáncer, evítate los pólipos, evítate la alta presión, evítate todo lo que te puede causar. De hecho está demostrado que las personas, los diabéticos que más insulina, está demostrado científicamente que los diabéticos que más insulina se inyectan son los que menos duran. Eso está demostrado. O sea hay una relación inversa entre el uso de insulina inyectada y la vida de un diabético. Eso está súper demostrado. Por eso mi meta siempre cuando ayudo a un diabético es ver cómo le reducimos los niveles de insulina, tanto de lo que se inyecta como lo que su cuerpo produce. O sea porque el exceso de insulina es uno de los daños mayores que puede haber al cuerpo. Sálvate la vida, sálvate de un cáncer, pide la prueba de insulina en ayunas. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.